La Máxima, la Máxima La Máxima Las redes sociales activas aquí en República Dominicana Un saludo a la gente que nos sigue De diferentes países Señores, comenten ahí abajo De los países que nos empiezan a seguir Para uno ir sabiendo La gente de aquí, de República Dominicana La gente que nos empieza a seguir en su pueblo Un saludo a mi gente de ASO Porque ahí está Urbano Soy de R Que representa esa zona Aquí está Francisco de León también San Francisco de Macoria en la casa Serie 56 Pero hoy Grappi, loco, se ha perdido Grappi ¿Y qué fue? No, Grappi está en unos proyectos demasiado duros No, pero en medio En medio Pero como que iba a entrar hoy Señores, un tema muy interesante Hoy en las redes sociales Que la empezó Santiago Matías A los foques Y fue un pequeño debate Donde él dice, donde él compara Al Alfa Con el grande, el maestro Juan Luis Guerra Él dice Que el Alfa Es más influyente Que Juan Luis Guerra Actualmente Porque el Alfa O sea, digitalmente hablando En los números De digitalmente El Alfa Es más influyente Que Juan Luis Guerra En lo digital O sea Se le ha ido adelante El maestro Juan Luis Guerra ¿Qué opinan ustedes De eso, muchachos? No, mira Yo estoy de acuerdo Que a nivel digital El Alfa Sea más influyente Porque Él tiene la atención De una nueva generación Que Prácticamente vive en eso En la plataforma digital Ahora bien Desde mi punto de vista Solo en lo digital Él le va a llevar la milla En otro En otro Escenario El Alfa No le va a llegar Ni a la mitad Del primer tobillo ¿Por qué te lo digo? Por ejemplo Hoy es lunes Y si hoy lunes Juan Luis Guerra Anuncia un concierto virtual Para el domingo Yo te apuesto a ti Que en menos de una hora O en una hora Se le venden todos los tiques Y si el Alfa Anuncia eso Tiene que Buscar 60 de los tigres De él Para 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 las colaboraciones Y Y Y hacer un media tour Como que El último Bico De 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 Para poder Vender La Bacanería Entonces Ahí está la diferencia En cuanto a eso La influencia de Juan Luis Guerra Es mucho más grande Porque Juan Luis Guerra No una generación Que lo conoce Lo conocen Tres O quizás Cuatro generaciones Y no es un solo país Que lo conoce Lo conoce Prácticamente Muchas personas En el mundo Entero Cuando un tigre Que ha ido Hasta su cuoca Ya tú puedes ir Sabiendo la influencia Que tiene Sí Entonces A nivel digital Está bien Se la damos al alto Pero a otros niveles No hay forma No, no Porque realmente Esa era la comparación Que Santiago Matías Hacía O sea En lo digital En los números En las plataformas digitales El alfa está más escalado Que 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 El mismo Juan Luis Guerra Porque quizás Juan Luis Guerra Ya no tenga eso Que se yo O no sé Pero Realmente Juan Luis Guerra Es un ícono Del mundo O sea De la De lo que El merengue Y la bachata La bachata clásica Que la hace Y ese tipo de cosas Un coca Llegó a un coca Puso a los chinos Al continente asiático A ver la bachata Entonces Yo entiendo Que sí Que a los foques Tiene sus razones Sí Tiene razón En su punto De que Obviamente Hoy en día El alfa Es más influyente Que Juan Luis Guerra En las plataformas digitales Obviamente No al otro Obviamente Se lo lleva El maestro Juan Luis Guerra Porque el maestro Juan Luis Guerra Es una eminencia En este país Y el mundo ¿Verdad? Entonces Dime Urbano Yo creo Y entiendo O sea Santiago Matías Dijo su punto de vista Pero yo creo Y entiendo Que hay piezas Que no se pueden tocar Porque son Como Ya de lo que es La cultura dominicana O son Ya Dioses En lo que República Dominicana Juan Luis Guerra No En ese En ese En ese debate Que hizo El coque No podía Poner a Alfa Con Juan Luis Guerra A lo poco Podía buscar A otra persona A otro Incluyente Sea un Romeo Santo Imagínate Tú sabes Cómo es Santiago Matías Santiago Matías Anda atrás De la controversia Que deja el número No lo voy a poner Al lado De Johnny Ventura Porque Johnny Ventura Por más que sea Johnny Ventura No tiene el mismo Universo Con Ligue Claro Pero cuando Ustedes tienen que Eso con una falta De respeto Hay números Que en verdad Se pueden buscar Todos los números Como digo Hay piezas Que no se pueden tocar A Juan Luis Guerra Que es una eminencia En nuestro país Que lo ha llevado Por todos los ámbitos En un tiempo Que lo digital Prácticamente No existía Nadie Se entregaba Por eso Ahora sí Juan Luis Guerra Era una pieza Que yo creo Que hay que dejarla Intacta Por el trabajo El esfuerzo Que ha hecho Su trayectoria Todos los premios Que ha ganado Su esfuerzo El respeto Que se le tiene En lo que es La sociedad dominicana Todo el mundo Respecta a Juan Luis Guerra Al contrario Del Alfa Que hay muchas personas Que no les gusta Lo que hace el Alfa Aunque tenga Muchos más números Pero Juan Luis Guerra Todo el mundo Lo respeta Aunque tenga Menos números En lo digital Que El Alfa El Jefe Ahí piezas Que yo creo Que son Intachables De ponerle Lo que es El Deo En lo que es La sociedad dominicana Porque Siempre y cuando En verdad Los Juegos Que tuvo sus razones Para hacer Crear lo que es El marketing Pero esa parte Yo la critico Porque hay personas Que es mejor Ni tocar Él podía buscar A cualquiera Un Romeo Santo Un Johnny Ventura O a un mismo Urbano Usted me entiende Pero Juan Luis Guerra Es una figura Que se merece Lo que sería Lo que Llegase a lo que El Salón de la Fama Si sintiera Lo que El Salón de la Fama Como figura Dominicana No Que lo es Que lo es O sea Tú dices Que es una falta De respeto Que compare Al Alfa Con Luis Guerra Con el Lago Claro Aunque Uno Busca lo que es El marketing Para hacerlo El número La controversia Pero hay Con personas Que yo creo Que no es necesario Buscar lo que es La controversia Por el respeto Que se le merece Y que le tiene Lo que es La sociedad Dominicana Ahora Una pregunta Dime Dime Francito Que Juan Luis Guerra No necesita Comprar un carro Para demostrar No Que puya Para el Alfa Pla Y ese No Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra No necesita Ya nada Para demostrarlo Juan Luis Guerra Es Juan Luis Guerra Ha demostrado Mucho Muchos premios Que se yo Cuantas veces En Chile Ya La vaina que yo hace Ha viajado El mundo entero Juan Luis Guerra Es Juan Luis Guerra Ahora Ustedes creen Que Juan Luis Guerra Si hayas sentado Voy a escuchar Todo lo que hablan En las redes sociales De lo que han dicho Hoy sobre el debate Es una pregunta Que yo me hago Si hayas sentado Juan Luis Guerra A ver A sentir Como a ti Él no Pero quizás De hecho De hecho Ya Juan Luis Guerra Tenía 16 años De trayectoria Cuando el Alfa El jefe Quiso nacer Y ya cuando El Alfa El jefe Inició su carrera Como artista En el 2008 Ya Juan Luis Guerra Ya tenía Un sinnúmero De premios Y reconocimientos Como artista Mundial En la República Dominicana En el año 1994 Había vendido 5 millones De discos Claro Empezó con Con 4 Recordemos Dime Dime Cuando Emanuel Era El Alfa Tenía 4 años Ya Juan Luis Guerra Tenía 5 millones De discos Ventillos Y antes de empezar Ya tenía Un sinnúmero De De premios Ganados Juan Luis Guerra Es decir Que el Alfa Quiso nacer Y empieza a cantar Ya Juan Luis Guerra Había hecho demasiado Por En su carrera Entonces ahora Le toca A el Alfa En su área Es decir Por eso que yo te crítico Que el área De Juan Luis Guerra Todo debió de haberse Tocado La persona De Juan Luis Guerra En comparación Con el Alfa Pero Estamos Pero Fue Aparte de eso Aunque fue una falta De respeto Compararlo con Juan Luis Guerra Fue una buena comparación Porque así Nos damos cuenta De que hoy en día Lo que influye Muchas veces Son las plataformas digitales Hoy en día Las plataformas digitales Los números Son los que hablan ahí Y es realmente Sí Juan Luis Guerra Ha tenido una trayectoria Y ha vendido Muchos discos En su tiempo Con nuestras redes sociales El grupo 440 Que recordemos Que ahí estaba O participó Una franco Mascorizana Que Adalgisa Trascendió Fue una eminencia Grande Y obviamente Esas son cosas Que a veces No se comparan En esos tiempos Que no había Plataforma digital Que en Alamera Vende disco Dico Dico Una gente Iba a comprar Tu disco A una tienda O a cualquier sitio A comprarlo físicamente Era algo Pero Hoy en día Predomina Lo que son Las plataformas digitales Exacto Como dice La perversa ¿Me entiendes? Me entiendo ¿Tú me entiendes? Y ya ustedes Desean muchachos Nada más que agregarle Ahí está el debate De nosotros Usted Francisco ¿Usted cree que Tuvo bien la comparación? Como Como dijo Soy urbano Fue una falta De respeto Realmente Porque Es Una persona Que a nivel Artístico Ya su trayectoria Lo dice todo No se puede tocar Loco Ya El tipo Ha hecho Demasiado Y Venirlo a comparar Con una persona Que prácticamente En comparación Está comenzando Es Faltarles Repeto Bro ¿Usted entiende? Bueno Ya urbano Dere dio su opinión Yo creo que Como se está comparando Lo que es la plataforma Digital Yo creo que Es un buen análisis Hablar de lo que son Los números Y hacer Despertar a la gente Y Que se den cuenta De que las cosas Ahora son diferentes Aparte de que Si realmente Fue una falta de respeto Compararlo con Olivera Obviamente Pero Yo entiendo Que el análisis Está bien Así que Eso fue Lo que es Desglosando el movimiento Hoy ludo Los muchachos Gracias por estar con nosotros Ya Lo que Igualmente Por estar con nosotros Y me decía Oye Mira como son La vaina Decibaeño Nosotros Se nos meten ahí Equivocadamente No traiciona Ahí Dile Francisco Pero Son cosas del Cibao Los muchachones aquí Francisco de León Activo Cico de León Sígalo en Instagram La gente De Compró Urbano Activo Yo espero Que me inviten pronto Cuando tengan Su cabina Por allá Claro Claro Papá Eso viene pronto Y queremos hacer También un friturin Con Urbano Se mere Para colaborar Para allá Para ASO Allá Para ASO También Urbano Soy de retener Que bajar Para acá Para San Francisco Tiene que hacer Su vuelta Para acá También Entrevista Para el tíger En físico Y nada La gente de ASO También Que nos apoye La gente De San Francisco Más por ir Mi gente Suscríbanse Ativan La campanita Dele me gusta Esto fue Desglosando El movimiento Yo soy Angel y Salta Así que Vamos allá Música